Música 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 Salahari ngone Magana biran yom Samamle Ayin umbe Makota Yen mam Música 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 Yuriyay Salahari ngone Magana biran yom Samamle Ayin umbe M'amporta M'anjie Sopey Música Kusokonek Gugliongou Sopey Fancy Milag Sumay sonu subangor Yenu koral Deke da wuman Duma kai Dama yifus Dami kai Dede nye medyant Yenu Awa We Música Bilay Antapa Pombom Jop Chega Komen Kukomen Yenu koral Yenu koral Yenu koral Yenu koral Sanaya Muzë Muzare Muzare ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!